Montería sigue dando ejemplo en ese dinamismo de la expresión ciudadana. Yo lo dije públicamente, nuestros jóvenes se manifestaron con sentimiento, lógicamente bajo una premisa y una motivación que ellos tenían, pero lo hicieron con decencia, sin recurrir a la violencia, sin dañar los bienes públicos. Eso nos complació muchísimo. Cantar ese himno nacional en frente a la policía metropolitana nos llena de orgullo. Sabemos que las cosas las estamos haciendo bien. Cuando hay un gobierno, también muy sencillo, que escucha al ciudadano, que entiende los problemas, que se pone del lado de la gente, se logran situaciones como las que se presentaron ese día en la ciudad. Y eso nos complace muchísimo. Y como alcalde me siento supremamente orgulloso de que la protesta pacífica, la cual respaldamos y apoyamos, se logra hacer de esa manera.